Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza porque aparece en crisis de forma impredecible y las crisis epilepticas son una alteración de la conducción eléctrica de la transmisión neuronal que hace que muchas neuronas, de una manera anómala, descarguen a la vez, lo que llamamos sincrónicamente. Empiezan además y terminan de una manera muy bien definida, tienen una duración de un minuto o dos minutos, como mucho habitualmente. Y, como te decía, es algo que tiene que ver con anomalías de la corteza cerebral. Las enfermedades de la corteza cerebral son tan diversas como problemas metabólicos, por ejemplo, falta de oxígeno y otras muchas enfermedades metabólicas complejas, difíciles de describir, problemas estructurales, anomalías en cómo se ha formado la corteza cerebral durante el desarrollo embrionario, tumores, traumatismos craneales, hemorragias, enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Hay muchas epilepsias que no tienen una causa definida, es decir, que es únicamente la epilepsia sin otros síntomas adicionales. Y eso representa un grupo grande, son casi un 60% de las epilepsias en las que no encontramos la causa de una manera tangible. En esos casos, pues lo que sabemos es que tiene que ver con anomalías que hacen que la transmisión neuronal se vea afectada en relación con canalopatías, canales iónicos, que son unas estructuras de las membranas neuronales que permiten el intercambio de cargas eléctricas, iones, y con ello producción de corrientes eléctricas entre las neuronas. La epilepsia se diagnostica a partir del inicio de las crisis. No hay forma de predecir quién va a desarrollar una epilepsia. No existe desafortunadamente un diagnóstico previo al desarrollo de la enfermedad. Y el diagnóstico se establece cuando se han repetido o ha ocurrido al menos una crisis epiléptica y vemos que de fondo hay una enfermedad que probablemente va a provocar más crisis epilépticas. Pero hay un 30% de epilepsias que tienen una repercusión importante porque las crisis no se controlan, porque las crisis son relativamente severas, con riesgo de caídas, con riesgo de accidentes. Y eso puede ocurrir tanto en la infancia como en la edad adulta. Lo que pasa es que de formas diferentes. Así en la infancia vemos que cuando se produce una epilepsia severa interfiere con el desarrollo neuropsicológico del niño, se producen retrasos en su desarrollo cognitivo y eso conlleva otro problema adicional, no solo el de las crisis epilépticas, obviamente. Y muchas veces esa incapacidad es mayor que lo que sería la epilepsia en sí. Cuando la epilepsia es leve y está bien controlada, la esperanza de vida es igual al de la población general. Cuando la epilepsia es grave y se repiten las crisis epilépticas a pesar del tratamiento, sobre todo las crisis convulsivas, lo que llamamos en nuestros términos crisis generalizadas tónico-clónicas, que son estas crisis más severas con convulsiones violentas. Cuando se da esto y además precisa mucha medicación y las crisis provocan caídas frecuentes, son personas que tienen una probabilidad de fallecer prematuramente más alta que la población general. Cuando el tratamiento farmacológico no es suficientemente eficaz o no es tolerado de una manera adecuada, se puede plantear la opción de la cirugía. La cirugía, sin embargo, no puede utilizarse siempre. Solamente hay un grupo de pacientes que se localizan bien las crisis epilépticas y que se pueden operar. Eso es aproximadamente uno de cada 20 enfermos con epilepsia. Así que queda un grupo en el cual la medicación no controla las crisis y la cirugía no es una opción. Y en ese grupo hay que seguir trabajando duramente para encontrar soluciones. Dentro de ellas se han desarrollado nuevas técnicas de estimulación eléctrica, como el estimulador del nervio vago, la estimulación talámica profunda. Es decir, hay opciones, pero son opciones que hoy por hoy no están demostrando una eficacia superior a la de los fármacos y desde luego no llegan a los niveles de control de crisis que se dan con la cirugía cuando ésta se puede hacer. Como en muchas enfermedades hay formas típicas y clásicas que son muy fáciles de diagnosticar. Pero luego hay formas de epilepsia, hay personas en las que se presenta de tal manera que el diagnóstico es complicado. Y es complicado en las dos direcciones. A veces lo que parece epilepsia resulta que no lo es y en otras ocasiones es al revés. Lo que se creía que no era epilepsia cuando lo estudias a fondo resulta que sí son crisis epilépticas. Hay un porcentaje, en torno al 20% de los pacientes que acuden a las unidades de cirugía de epilepsia para plantearse si se pueden operar o no, encuentras que en ese 20% no son crisis epilépticas lo que están teniendo. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde el recién nacido hasta el anciano. Entonces la cuestión es que son diferentes a lo largo de la vida, las formas en que se manifiesta son diferentes. Pero cualquiera de nosotros en un momento dado podría empezar a tener crisis epiléptica. Los momentos de máxima incidencia son los primeros años de la vida y a partir de los 60 años. El tratamiento del ataque es básicamente proteger al enfermo para que no se cause daño a sí mismo. Consiste en alejarle de cualquier objeto que pueda hacerle daño. Si está sobre el suelo, colocarle una manta o algo acolchado debajo de la cabeza y aquellas partes del cuerpo que se pueda estar golpeando durante una convulsión. Es importante en ese momento no forzar la apertura de la boca. Eso es algo que todavía con frecuencia se realiza y que puede provocar lesiones importantes en los dientes o en la articulación temporomandibular. Y una vez que ha cesado la crisis epiléptica, la convulsión dejará al paciente sobre un costado en posición de guarda para que si tiene secreciones respiratorias o vómitos, estos no pasen a los bronquios, al pulmón. Donde más se está poniendo énfasis es en el diagnóstico genético. Aparecen marcadores genéticos que permiten ahora poner un nombre y unos apellidos a un tipo de epilepsia que son ciertas epilepsias severas de la infancia, del primer año de vida. Se han descrito también mutaciones genéticas en epilepsias ya de más de inicio en el adolescente y en la edad adulta y eso nos permite ya dar el siguiente paso, que es identificado el síndrome, valorar en ese aspecto concreto, en este cuadro concreto, cuáles son los tratamientos más eficaces. Habría situaciones, esto no se podría hacer en todos los pacientes, pero podríamos a lo mejor identificar a algún grupo de enfermos que mediante un dispositivo que detecta la crisis le avisa a tiempo a él o a otra persona y se administra la medicación en el momento del episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!